Estoy aquí en este lugar gracias a Pastor Sergio León y sus hijos estoy en este lugar restaurándome y me he recuperado ya tengo un mes aquí restaurándome y he estado en la calle por lo menos que sea consumiendo drogas en estando en el monte como un loquito y yo estoy aquí en este lugar gracias a ellos gracias a Dios y los hijos de ellos y aquellas personas que están en la calle oye lo que le puedo decir que busque Dios también que se restaure gracias a Dios porque ha cambiado mi vida a través del centro restauración Cristo vive y gracias a los pastores Jesús León gracias al pastor José León y mi pastor Sergio León pastor principal del centro restauración ellos me ayudaron a salir del mundo de las drogas el alcohol la delincuencia el cual me encontraba en un estado de indigencia indigencia crítica vivía bajo un puente y hoy día le doy gracias a Dios por haberme encontrado en mi camino verdad a este hombre José León que fue uno de los principales importantes para mi restauración hoy día soy director general del centro restauración Cristo vive gracias a Dios porque me entrego una familia unos hijos un hogar y hoy día bueno le sirvo a la gloria de Dios y a los que me puedan escuchar que están en este problema quiero decirle que si se puede bien y y y CC por Antarctica Films Argentina